El Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron mociones suspensivas al considerar que el dictamen requería un mayor análisis y la opinión de la ciudadanía. Hoy presentan un dictamen que va por el dinero que las y los trabajadores han ahorrado para su retiro. Porque es un engaño, porque este dictamen se nos va a caer en la Suprema Corte, porque carece primero de la proporcionalidad que debe tener una norma jurídica. Ahorita quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. ¡Qué falta de seriedad y son ustedes unos tramposos!